Gracias por ver el video. Los persigue el gobierno bravado, pero él no deja de trabajar. A Los Ángeles va a cada rato y regresa con otinera. Él recibe órdenes desde arriba y las cumplea como de lugar. Zapatella en el macizo y arriba Oaxaca. Frieta, prieta, color de llanta. Aquí tienes a tu rin cromado. Y échale centenario de Oaxaca. Zapatella en el macizo. ¡Ay, chiquitita! ¡Ciérrate como yo me cierro! ¡Tú serás la vaca y yo seré el becerro! ¡Yo salgo para el compa, el DJ! ¡Eso, pariente! ¡Yo salgo para el compa, Diego! ¡El ingeniero de los centenarios de Oaxaca! ¡Fierro, pariente! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ráscala bonito, pariente! Y eso Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Especial para el comba, el conejo Y échale Duro con ella, duro con ella Barentillo, zapatillas de macizo Oñirrey, compa Y un saludo para toda la raza oaxaqueña O que no se podía, compa Claro que se puede, oiga Y un saludo para la raza oaxaqueña